Buenos días, ya tu programa Punto de Salud TV llega de nuevo a tu hogar. Esos temas que han seguido ayudándote a cambiar tu estilo de vida, tener informaciones frescas y concretas sobre lo que es un mejor estilo de vida, salud y en sentido general. Desde entrenamiento, nuestros platos, para que cada día tu salud siga mejorando. Te recordamos nuestra página puntodesalud.com.do en la que encuentras tanto el programa del día y el tiempo real. Luego del mediodía ya subimos el programa del día de hoy. También las secciones como el NutriChef. Entrenamiento y mucho más para que sigas viendo que tan fácil es cuidar tu día a día. Hoy, ¿qué tenemos como tema? Hoy vamos a hablarte un poco de lo que es la donación de sangre. ¿Qué es esta? ¿Cuál es lo beneficioso? ¿Quiénes no pueden donar? ¿Quiénes sí pueden? Por eso tú que estás ahí en tu casa, que no te quieres perder este tema y tampoco lo de NutriChef. Hoy tenemos Fit Girl, a esas chicas que quieren entrenar y desarrollar ese cuerpo bikini, esta sección diseñada para ti. Por eso no te muevas, te seguimos con más de Punto de Salud TV. Bueno, y a ti que nos observas, este es el momentico donde llega ese frío a tu hogar porque es el momento del alcoholado glacial. El del pingüino refrescante, el que a ti te va a ayudar a que luego de la afeitada te quede la cara como la de un bebé. También si te vas de fin de semana, sirve como repelente, pero de igual forma estás en el trabajo, te duele la cabeza. ¡Wow! Dios mío, qué estrés. Úntate tu poquito de alcoholado y verás cómo tu día va a cambiar porque alcoholado glacial del pingüino es tu mejor opción. Y múltiples opciones encontrarás en este, como por ejemplo, si te vas de fin de semana, por decirte, y te picaron los mosquitos. Ya recuerda que te puedes poner tu poquito de alcoholado y te va a ayudar a cambiar porque alcoholado glacial del pingüino es tu mejor opción. ¿Y qué más te tengo que recordar? Te recuerdo que el edificio Isaía Primero es tu mejor opción porque este edificio que tiene el lujo como torre, te van a ayudar a que cada día puedas tener el estilo de vida que tú tanto deseas. Te recordamos que para contactarlos solo debes llamar a Inmobiliaria Coidiza. Y ya, Sport Action es el lugar donde encuentras todo lo que necesitas a la hora de entrenar. Desde el calzado propicio, para que evites lesiones y de esta forma mejores tu rendimiento, la ropa adecuada y también los accesorios según la disciplina a practicar. Recuerda que estamos ubicados en la Plaza 360, en la Federico Gerardino, en la Plaza San Juan de Bávaro o llama al 809-563-1573. Bueno, señores, si es el momento donde ya tú estás esperando con ansias esta partecita porque es el momento del NutriChef, que son esos platos que no solamente son nutritivos y no agradables a tu paladar, pero lo mejor de todo, que son enfocados al objetivo que estás buscando, tanto tonificación, incremento de peso o quizás una simple opción de merienda. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy en el NutriChef. Hola, buenos días. Nueva vez estamos aquí en Bundo de Salud TV, en su sección Educando el Paladar. Yo soy el Chef Manuel. Hoy vamos a preparar una receta que a mí me gusta mucho. Soy amante de la sopa, así que vamos a hacer una sopa de auyama con pollo. Voy a poner inmediatamente aceite. Ahora voy a poner un poco de cebolla, mientras la cebolla se va caramelizando. Voy a picar un poco de pechuga. Así en cuadritos la vamos a poner inmediatamente junto con la cebolla. Seguimos con la papa. Siempre a la sopa me gusta ponerle un poco de papa, muy poca. Esta también la voy a poner en cuadritos. Y de inmediato vamos a poner la auyama. Vamos a poner la papa primero porque la papa es un vegetal más difícil para cocer. Ya esto tiene unos 4 minutos caldeándose. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar agua de cantidad hasta que cubra mis vegetales. Esto va a hervir por unos 10 minutos. Y después de eso lo llevamos al procesador o a la licuadora. Está un poco caliente, así que con mucho cuidado yo la voy a llevar a mi licuadora. Y ya mi crema está lista. Recuerden que es una crema de auyama. La auyama es un carbohidrato bueno. Miren que bien luce. Por eso es lo de la papa. La papa te ayuda a que tenga esta apariencia. Vamos a poner sal y pimienta. Y ya mi crema está. Ustedes vieron que tal luce. Puedo dejarla aquí también, pero yo voy a agregar un poco de crema. Para que me quede más cremosito. Más suave. Cortar un poco de sabor. La miso puesta a ser vida. Para darle un toque final. Aquí tengo un poco de pan integral. Para poner unos frutones ahí. Esta fue nuestra opción para el día de hoy. En esta subsección, Educando el Paladar. Una rica crema de auyama. Yo soy Manuel Méndez. Para Bundo de Salud TV. Bueno señores, ya estamos aquí de vuelta. Y ya pudiste ver una opción. Miren que práctico. Como viste que te pusieron todo en una simple opción. Si estás buscando esa formita de tener todos los nutrientes, pero de una forma fácil. O quizás para tus niños que les resulta un poquito pesado el alimentarse. Mira que buena forma de disfrazarle. Tú le das su sopita y ya aquí lo tiene todo. Su rica crema. También te recordamos que ahora viene una parte esencial de lo que son el proceso de cambio. Que es el entrenamiento. Y vamos con lo que es esa sección de Fit Girl que fue creada. Para ti mujer. Que siempre has deseado tener ese cuerpo de bikini. Ese cuerpo bien femenino, pero tonificado. Que en la playa todo el mundo diga wow y qué es lo que hace. Esta sección es para ti. Vamos a ver que tenemos ya por ahí arriba en la sección Fit Girl. Bienvenidos a Santa Fe, a nuestra sección Fit Girl. Hoy tendremos una masacre de hombro. Trabajaremos el hombro en todas las formas posibles. Para mejorar su desarrollo y su fuerza. Empezamos la rutina de hombro con el Clean and Press. Que es un ejercicio de fuerza y poder que también desarrolla volumen en el hombro. Haremos tres sets de doce repeticiones. Combinado con remo de hombro al cuello. Este ejercicio sirve para desarrollar la parte trasera del hombro. Que normalmente está siempre descuidada en los alimentos. Este ejercicio sirve para desarrollar la parte trasera del hombro. Como ven, el ejercicio lleva un giro y trabaja todas las cabezas de uno. Hacemos tres series de doce repeticiones. Combinamos el presazo con elevaciones laterales. La hacemos sentada porque de esta forma evitamos hacer trampa utilizando el cuerpo. También hacemos tres series de doce repeticiones. El ejercicio de la serie son elevaciones posteriores, apoyados en el banco, levantando los brazos en forma de higiene para trabajar toda la parte posterior del banco. Presente, doce repeticiones, combinado con ejercicios anteriores. La tercera serie de ejercicios la empezamos con laterales en polea. Trabajamos en polea después de usar las mancuernas porque el estímulo es diferente, ya que la polea mantiene una tensión durante todo el movimiento. Haremos tres series de doce repeticiones de cada ejercicio. Primero lateral, luego trasero y frontal. Y así terminamos nuestra rutina de hombros, en la cual desarrollamos masa muscular y cortamos los mismos para que se vean redondos y llenos de rayos. Bueno señores, ya de vuelta y no puedo dejar de recordarte ese taller potencializando el entorno anabólico. Señores, es bueno que ya no pierdas más tiempo. Se está llenando con Juan Carlos Simó. Recuerda que en este vamos a tener tanto en su contenido que es la testosterona, elaboración de ciclos, cómo entrenar para el desarrollo de tu masa muscular, suplementación, todos los conocimientos que tiene el señor Juan Carlos Simó. O va este día a transmitírtelo para que ya tú puedas empezar a ver resultados en tu gimnasio. Recuerda que este será el 20 de julio, cupo limitado. Y para más información llama al 809-476-9090 extensión 2212. Ahora señores, ¿qué te puedo decir? Recuerda que el lugar donde debes ir a entrenar es FTA, que vas a encontrar ejercicios como Crossy, Jiu Jitsu, Mutai, Kapoeira y todas estas opciones para que cambie tu estilo de vida. Llama al 809-534-7110. Bueno, y el punto verde del día de hoy, ¿qué nos indica? No tirar pilas a la basura. Son muy contaminantes. Las pilas contienen millones de litros de agua subterrada cuando se contaminan millones de litros de agua subterrada. Es decir, vamos a cuidar nuestro hábitat, señores. Vamos a seguir cuidando nuestro medio ambiente. Ya el tema del día de hoy es la donación de sangre, el por qué, su importancia, las vidas que salvamos con este. Y hoy tenemos a Arleni Castillo Toribio, la cual es hematóloga clínica, que viene ampliando un poquito sobre ese tema. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Gracias a todos por la oportunidad que nos brinda de venir a este programa a hablar sobre lo que es la donación voluntaria de sangre en el día de hoy. ¿Qué es donar sangre? Bueno, donar sangre es un acto voluntario, es un acto altruista en el que una persona se dirige hacia un banco de sangre, que es el sitio o establecimiento donde lo hacen, a donar esa sangre. Que no se vea como un acto de necesidad o emergencia, sino que se vea como un acto humanitario, voluntario. ¿Y en realidad quiénes son los que pueden donar sangre? ¿Todo el mundo puede? Todo el mundo puede donar sangre. Existen a veces tabúes o mitos sobre quiénes pueden donar sangre o no, pero una mujer, un hombre puede donar, si está en perfecto estado de salud puede donar sangre. Existen rangos de edades, por ejemplo, de 18 a 65 años son las personas que se toman para donar sangre, pero si hay personas mayores de 65 que no tienen comorbilidades, pueden donar sangre perfectamente si su estado de salud lo permite. También personas de 16 a 17 años con consentimiento de sus padres también pueden donar sangre. Cuando hablamos de que su estado de salud esté, es decir, que esté en condiciones, ¿se hace algún tipo de análisis, de examen antes de tomar la sangre? O digamos si una gente que tiene anemia y le sacan sangre. No, primero se le hace una evaluación a través de un cuestionario que debe de llenar el donante y luego también se le hacen las pruebas de rutina, es decir, se le hacen niveles de hemoglobina y hematócrito, se le hacen pruebas virales para hepatitis B, hepatitis C, HIV, HTLV-1, VDRL y otras pruebas un poquito más especializadas que hacemos nosotros en el banco. Dos preguntitas. Yo he escuchado en varias ocasiones que personas, digamos, que tienen tatuaje, que no pueden donar, ¿es cierto? No, si usted tiene un año luego de haberse realizado su tatuaje o maquillaje permanente o ponerse un piercing puede donar perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. O sea, que así que los chicos que se han hecho su tatuaje o se han puesto su piercing pueden venir luego de un año de haberse lo realizado a donar sangre sin ningún problema. ¿Y alguien que done sangre se podría haber afectado en su salud? No, realmente no. ¿Usted sabe que a ti de una vez inventas una enfermedad, que no es, que estoy mareado, que no soy el mismo? No, no. Usted puede donar, como digo, si usted está en perfecto estado de salud, eso no va a implicar un riesgo para su salud como tal. Obviamente, a veces cuando las personas donan pueden sentirse un poquito como que flotan, como que se le ha quitado un peso de encima, pero eso es por el bienestar que están llevando a aquel que lo está recibiendo. O sea, pero sí pueden sentir a veces un poquito de mareos y eso, pero eso es algo momentáneo, que con el reposo de unos 10 a 15 minutos en la sala de donación, luego tomarse algo dulce o un poquito de líquido, pues eso mejora inmediatamente. Ahora viene el otro punto, porque justamente siempre nada más llegamos a tu nivel, donamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué yo hago? ¿Qué se hace con esa sangre que yo dono? Salvan vidas. ¿Qué es eso? Porque también es ver el otro lado. Exacto. Con esa sangre, o sea, todavía científicamente no se ha creado un elemento que pueda sustituir la sangre. Por eso es la necesidad de que las personas vayan a donar la sangre. Entonces, ¿qué se hace con esa sangre? Una vez se le extrae al donante, se analiza, y luego de analizada, pues la persona que lo requiere, en este caso un paciente, pues se le lleva al centro de salud donde está ingresado o donde la requieren. ¿Y qué pasará si una persona necesita sangre y no hay suficiente para ponerla? Bueno, corremos el riesgo de que esa persona pueda fallecer, porque como le digo, no existe un elemento, todavía no se ha creado científicamente un elemento que pueda sustituir la sangre como tal. Existen mecanismos para uno tratar de compensar ese déficit en una forma momentánea, pero si sangre es lo que necesita el paciente, sangre se le debe de colocar. ¿Y en la actualidad hay personas que mueren por falta de sangre? Sí, lamentablemente todavía estamos nosotros, países como el nuestro, todavía existe una alta tasa de personas que mueren por falta de sangre, lamentablemente. ¿Y en la mayoría de los casos, cuáles son los casos, digo, valga la redundancia, cuáles son los casos más frecuentes que vemos que se ven afectados por la falta de sangre? Bueno, tenemos en el caso de los accidentados, como ocurren accidentes a veces un poquito catastróficos que conllevan a una pérdida rápida de sangre. Muchas personas pueden fallecer por esta razón. Mujeres embarazadas, que una de las complicaciones frecuentes son las hemorragias postparto y pueden llevar a un sangrado. Entonces, si no tenemos las unidades de sangre suficientes ahí ya analizadas para colocárselo al paciente, pues corremos el riesgo de que pueda fallecer antes de que esa sangre llegue a las manos del médico para colocarla. Es decir, que en pocas palabras, con el simple hecho de donar sangre, podemos salvar, ¿sabrá Dios cuántas vidas? Salvamos con una sola unidad, salvamos tres vidas. ¿Por qué? Porque de esa unidad extraída podemos sacar tres productos sanguíneos, glóbulos rojos, flaquetas y plasmas. O sea, podemos hacer tres cosas a la vez y podemos salvar tres vidas con una sola unidad de sangre. Y el hecho de alguien que nos está viendo y le ha interesado el hecho de donar sangre, ¿a dónde debe acudir? Puede acudir a nosotros, a referencia al banco de sangre, también puede apersonarse a otros bancos privados del país, igualmente a la Cruz Roja, que son los centros de acopio para las personas que desean donar de manera voluntaria la sangre. Y el hecho de que muchas personas no conocen ni su grupo sanguíneo. Eso es importantísimo. O sea, cada vez que nosotros evaluamos a un donante, le hacemos su tipificación, que es como se llama, se le otorga su carnet diciendo el tipo de sangre que tiene. Esto es importante a la hora de usted ser transfundido. Incluso si usted tiene un accidente en la calle, es importante tener esa identificación, porque la persona que lo vaya a auxiliar a usted, pues, y usted necesite su sangre, no tienen que esperar a realizar el análisis, ya saben cuál va a ser la sangre que hay que colocarle, porque ya usted tiene un carnet previamente identificado con su tipo de sangre. Es muy importante que las personas lo tengan, muy importante. Todavía hay muchas personas que quizás tienen el temor a esta altura, de que quizás no les gusta donar porque pueden contagiar alguna enfermedad. ¿Puede pasar? Ya en los últimos años se han tomado medidas donde la sangre que se está llevando a las personas es una sangre segura y se han introducido en el mercado pruebas de detección más temprana, sobre todo para el HIV y la hepatitis C. Existen pruebas moleculares, nosotros las tenemos allá en el banco, que se le hacen y acortan el periodo para uno determinar si una sangre está infectada o no. Bueno, existen riesgos, como todo en la vida, de que puedan, que en algún momento estas pruebas puedan fallar, pero ya se ha identificado y se ha comprobado que todas las sangres que hay son seguras. Bueno, señores, antes de darte los números para que pueda contactar por si quieres ir a donar, vamos a ver un pequeño, un sabías qué que tenemos por ahí arriba, antes de seguir con el tema del día de hoy. Definitivamente, definitivamente, es uno de los suplementos para el atleta, el atleta, que no, o sea, que deciden no recurrir a ayudas ergogénicas, digas a una fármaco. Uno de los suplementos que más pueden potencializar crecimiento muscular en la creatina, ahora bien. La creatina en realidad pega duro, solamente en personas que es un hectá de carne roja, que es muy bajita. Dígase uno de los suplementos, una persona que consume carne roja de calidad prácticamente diario, la creatina no le da ningún efecto, porque ya de por sí la carne roja es rica creatina. Y por último, para aprovechar, el factor más importante para los atletas de consumo de creatina es mantenerse muy hidratado, porque el anabolismo inducido por la creatina es porque ésta hiperhidrata la célula a expensas del líquido extracelular. Bueno, y hoy te hablaré de dos suplementos, los cuales son el omega 3 y el multivitamínico, componentes que no pueden faltar en tu día a día. Primero, recuérdate que el omega está relacionado a lo que viene siendo tu salud cardiovascular. Si quieres prevenir enfermedades, es decir, sufrir de problemas cardíacos, ésta es una muy buena opción. También el multivitamínico, recuérdate que cada día nuestros alimentos van perdiendo componentes por la rápida producción y todo esto. Y una falta de algún nutriente puede afectarte en funciones del día a día. Si quieres tener una buena salud y un buen funcionamiento de tu cuerpo, recuerda que son productos que debes tener. Solo llamando al 809-476-9090 extinción 207 y 212. Y accediendo a nuestra página puntodesalud.com.deo. Las personas que ahora quieran donar y que necesiten más información, ¿dónde pueden contactar? Bueno, nos pueden contactar a referencia a Banco de Sangre. Estamos ubicados en la Avenida Independencia, en el edificio Santa Ana, el tercer piso, al lado del Abreu. Pueden llamarnos a los teléfonos 809-221-5545 extinción 2394. Ahí estamos a la orden. Estamos haciendo un club de donantes. Pueden apersonarse a llevar sus datos personales. Nos pueden contactar por Facebook, en nuestra página web también. O sea, que toda la información está ahí. Y ahí usted va a ver la disponibilidad de sangre que tenemos, tips, informaciones sobre lo que es la donación. O sea, todo lo que se quiera saber está ahí. Bueno, de verdad que muchas gracias a ti que nos miraste. Gracias por tu sintonía. Ya mañana estamos de vuelta por aquí. Y te recordamos que más que imagen, somos un estilo de vida. Hasta mañana.